porque hay que tener mucho respeto y eso es muy caos con lo que se está hablando sobre todo por la familia de la nena que ha fallecido y entiendo que también por la familia del menor que es imputado porque esto ha sido una tragedia, la verdad, inesperada se debe tener respeto y veo que las redes dicen cualquier cosa y cualquier cosa que no figura en el expediente y acá lo que interesa es la prueba que se va incorporando al expediente como por ejemplo testimoniales que ya existen que han sido tomadas la misma madrugada por la persona policial a chicos que estaban fuera de esa fiesta esas testimoniales dicen totalmente lo contrario a todo lo que se está manifestando en las redes y por ahí en algunos medios explicadas de destreza y todas estas cuestiones hasta acá eso no está acreditado bien por ningún medio probatorio la juez que entiende la causa que es la doctora Camus creo que está llevando adelante la investigación eficiente acorde a la gravedad en un primer momento derecho como se pintaba este panorama y está recabando mucha prueba el juzgado se ha movido muy rápido hay una calificación primaria que se ha hecho que es entiendo provisoria de homicidio simple pero según mi entender y acorde a la prueba que ya se va incorporando a la causa es una calificación que no creo que dure dije que es provisoria no creo que dure mucho porque la prueba está demostrando que se debe aplicar otro tipo legal otra calificación culposo digamos para usted por supuesto el juzgado